Hola, cuando Windows 10 te falla, ya sea que no funciona bien o que no lo puedes actualizar, puedes reinstalarlo a través del mismo programa. Yo hice un tutorial sobre esto así que te recomiendo que lo veas, pero a veces esto también falla y no se produce ningún cambio. Para solucionar esto puedes hacer la reinstalación de Windows a través de un pendrive, que eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de hacerlo, te recuerdo suscribirte al canal porque vas a tener más soluciones como esta y trucos sobre Windows 10. ¡Vamos al tutorial! Lo primero que tenemos que hacer para actualizar, descargar o resetear Windows 10 desde un pendrive es justamente ir a la página de descarga de Windows. Yo te dejo el link en la descripción de este vídeo. Entonces, vas a ir a esta página, acá te dirigís a este lugar, a este rectángulo azul, donde dice descargar ahora la herramienta, haces clic y comienza la descarga. Acá me pregunta dónde lo quiero descargar, yo lo descargo en la carpeta de descargas, pongo guardar. Se va a descargar muy rápido porque es un archivo chico. Voy a la carpeta y abro el archivo. Acá te va a aparecer este cuadro, lo único que tienes que poner es sí. Aparece la licencia, lo que vas a tener que poner acá es aceptar la licencia. Y se continúan realizando los preparativos. Acá te pregunta si querés actualizar el equipo, que lo podés hacer si querés, pero yo lo que voy a hacer ahora es crear un medio de instalación. Voy a crear una unidad Flash en un pendrive. La unidad Flash es mejor porque si haces una imagen ISO en un DVD, a veces los DVDs te pueden fallar. En cambio el pendrive es menos probable que te falle, por eso yo siempre prefiero un pendrive. Hacés clic acá. Ahora vas a poner siguiente. Esto ya está preestablecido, ya es lo que tiene tu computadora. Así que acá no tendrías que poner nada. Lo único que tenés que poner acá es siguiente. Acá entonces tenés que elegir el medio. Yo como te dije voy a hacer una unidad Flash en un pendrive. El que tiene que ser de 8 GB, por lo menos. Si es más grande, mejor. El archivo ISO como te decía, no me gusta porque los DVDs a veces pueden estar fallados. Y se corta toda la mitad del camino y tenés que empezar todo de nuevo. Por eso prefiero los pendrive. Pones el siguiente. Acá yo le puse el nombre pendrive. Pero bueno, no sé qué nombre le has puesto al tuyo. Es lo que te va a salir acá. Pones el siguiente. Comienza entonces la descarga de Windows 10. Entonces esto va a tardar bastante. Te puede llegar a tardar media hora, una hora o más. Dependiendo de la velocidad de descarga que tengas. Así que podés estar tranquilo. Hacer otra cosa y esperar que se descargue. Bien, entonces comienza la descarga de Windows. Se va a cargar en el pendrive. Yo voy a cortar todo este proceso, por supuesto. Después se va a preparar el pendrive para que se pueda iniciar Windows. O sea, instalar Windows a través de este. Eso es lo que está sucediendo ahora. Bien, acá ya quedó todo cargado en el pendrive. Tiene ese nombre, ESDUSB. Haces clic ahí. Luego haces clic acá, donde dice Setup. Te va a aparecer esto. Acá pones que sí. Bien. Una vez que has puesto que sí. Te va a aparecer este cuadro. Que dice que ya está preparando todo. Voy a cortar este proceso también. Bien. Y acá dice que se va a instalar Windows. Así que pones Siguiente. Podés colaborar. Porque siguen habiendo problemas con las instalaciones de Windows. Vos podés colaborar por si hay algún problema. Y vaya a Windows. Estos cuadros de diálogos que van apareciendo. Son todos automáticos. No tenés que tocar nada. Hace comprobaciones. Por ahí te va a decir que está actualizando. Pero bueno. No hay que tocar nada. Excepto en algunas oportunidades. Por ahí, por ejemplo. Cuando aparece que tenés que aceptar la licencia. Como en este caso. Tenés que poner aceptar. Y sigue todo el proceso automáticamente. Ves. Por ejemplo acá. Dice que está obteniendo actualizaciones. Etcétera. Todo esto. Como te digo. Tarda bastante. Nada más que yo lo he cortado. Porque si no. Si va a ser muy extenso el tutorial. Así que. Está todo. Los procesos. Más cortos. Pero más o menos. Te puede llevar. Hora. Hora y media. O dos. Todo depende de. De la velocidad de tu computadora. De la velocidad de internet. Etcétera. Lo único que tenés que hacer es esperar. Acá. Cuando llegamos a esta instancia. Que dice que ya está todo listo para instalar. Te dice. Este cuadro. Lo que va a pasar. Se va a instalar Windows. Y se va a conservar todos los archivos. Pero vos podés. Cambiar todo esto. Haciendo clic acá. Y podés cambiarlo. Si vos tenés muchos problemas con la computadora. Es mejor no conservar nada. Hacer clic acá. Y se va a iniciar. Todo de nuevo. Vas a tener un Windows. Totalmente nuevo. Con la configuración original. Sin ningún archivo tuyo. Sin ningún programa. Etcétera. Entonces. Si vos. Tenés muchos problemas. Lo mejor es no conservar nada. Yo como. La computadora funciona bien. No tengo muchos archivos. Ni programa. Puse conservar todo. Pero. Acordate. Si tu computadora no funciona muy bien. Tenés que. Poner. No conservar nada. Para que te quede todo limpio. Y como. Ya que sea. Arranqué de nuevo. Te vuelve a aparecer este cuadro. Acá lo único que pones. Instalar. Y ya va a empezar el proceso de instalación. Durante el proceso de instalación. Ya no podés. Utilizar más la computadora. Hasta que termine. Bien. Entonces. Ya ha comenzado la instalación. Esto se realiza. Por supuesto. A través del pendrive. Podés poner cancelar. Yo en ningún momento lo puse. Y lo único que hice. Fue esperar. A que se fueran sucediendo. Todos los procesos. Acá. Te voy a ir mostrando. Los diferentes. Cuadros de diálogo. Que van apareciendo. Para que vos veas. Pero los procesos. Por supuesto. Están todos acortados. Esto más o menos. Te puede llevar. Entre. Una. A tres horas. Pero. Es un proceso. Bastante seguro. Y no tenés que hacer nada. Solamente tenés que esperar. Acá. Bueno. Te dice que está trabajando. En las actualizaciones. Cuando termine todo. Vas a tener. Un window. Totalmente. Actualizado. Y por supuesto. Si pusiste. No conservar nada. Un window. Totalmente. De inicio. Sin absolutamente nada. Ni. Ninguna configuración personal. Ni ningún archivo. Ningún programa. Nada. Totalmente limpio. Yo. Acuérdate que puse. Conservar los archivos. Y los programas. Así que. A mí. Me va a conservar todo. Pero bueno. Esto lo haces. Cuando solamente. Queres actualizar window. Y no querés. O no tenés. Ningún problema. De funcionamiento. Haces así. Lo que vas a tener. O sea. Lo que voy a tener yo. Es un window. Totalmente actualizado. Bien. Ya se van. Terminando. Casi todos los procesos. Y ahora entonces. Se está. Iniciando window. Pongo la clave. Como. Habitualmente. Hay que ponerla. Y. Van a aparecer. Otro cuadro de diálogos. Que es como cuando. Instalamos. Windows por primera vez. Bien. Ya está entonces. Funcionando la computadora. Ya. Ya. Este. El pendrive. No tendría ninguna función. De todas maneras. No lo saques todavía. Hasta que no termine todo. Se está configurando. Por supuesto. Todo en forma. Automática. Lo único que hay que hacer. Es no apagar la computadora. Te va a salir esto. Que te dice que tenés la última actualización. Acá yo lo único que hice fue hacer clic. Para ver los diferentes cuadros. No. Podés elegir el modo oscuro. Que bueno. A alguno le gusta. Probar es. Que te lo instala. Como ves. Ahí a la izquierda. Está instalado. Y listo. Ya entonces. Queda Windows. Totalmente instalado. Yo generalmente. Como no me gusta tener nada acá. Lo saqué de acá. Pero bueno. Lo tengo ahí disponible. Como ves. Está todo. Vamos a ir acá. Actualizaciones. Y ves. Que dice que está. Todo actualizado. Entonces. Lo que te va a quedar. Es esto. Un Windows. Totalmente actualizado. Y totalmente. Operativo. Si lograste. Reinstalar Windows. Y actualizarlo. Suscribite al canal. Nos encontramos en el próximo. Chau.